Estamos en el Camino a Montecristo, kilómetro 5 y medio. Aquí se encuentra Industrias RAR, que denuncian sus empleados que hubo 150 despidos en estos últimos dos años y que los 53 empleados que quedan están en estado de abandono. Nosotros vamos a hablar con los delegados. Guillermo, buen día. Contame cuánto hace que están así, en este estado de abandono. En estado de abandono estamos en diciembre. A mediados de diciembre estamos en estado de abandono. No tenemos jefe. El jefe se fue, uno de los jefes, digamos, se fue a Estados Unidos. Entonces, por eso, nosotros... ¿Y el resto de las autoridades qué ha pasado? No, no, son dos jefes. Al irse los jefes quedamos en estado de abandono. ¿Les han dicho algo antes de irse? Nada, nada, nada. Ellos se fueron y nos dejaron. Entonces, a esto, como entró en preventivo de crisis, en convocatoria de creedores, estamos con los síndicos y con la jueza que está en eso. Pero, es más, no hemos hecho cargo nosotros de la empresa, de la guardia, para cuidar nuestro crédito laboral. ¿Los 53 que quedan? Los 53 que quedan de 200, creo que hace dos años ya que venimos ya en estos despidos encubiertos, que eran arreglos del 50%, que eran arreglos permitidos. Permitidos porque nadie hizo nada para que esto no sucediera. Sergio, ¿qué se realiza aquí? Aquí se hacen autopartes, se trabaja para Renault, Fiat, Ibeco, Volkswagen, uno tiene varios clientes importantes. ¿Ustedes siguen haciendo estas autopartes? No, hoy en día está parada la empresa por falta de insumos. Al irse todos los directivos, no tenemos capacidad. Nosotros estamos desde noviembre sin cobras, ya no tenemos capacidad para conseguir los insumos. Falta de clientes también, porque los clientes se retiraron. Claro, y los clientes hasta último momento estuvieron hasta que pudimos producir, pero al no tener los insumos, aceite, herramientas, todas esas cosas, ya no pudimos seguir produciendo. Bueno, Guillermo, ¿a quiénes han acudido? Ahora todo esto lo hacemos previo a todo esto, hicimos todo eso y escribimos para que el gobierno vea la forma que lo puede ver, con el repro, todo eso, cosas que no tuvimos respuesta de ninguna forma. Entonces, hacemos todo esto para que realmente el gobierno tome carta en el asunto y se haga cargo de la situación nuestra. Que pocos pesos, digamos, para el gobierno, y estas empresas tienen que salir adelante, porque están totalmente en condiciones para salir adelante. Tiene toda la maquinaria, tiene todo. Falta de insumos, nada más. ¿Cuánto hace que se radicó aquí, RAR? Y esta empresa es antigua, pero el propietario, el último propietario, en el 2000, que estuvo el contador Schiaretti en la inauguración, se hizo cargo a un argentino radicado en Estados Unidos. Y desde ahí ha exportado, ha exportado a Venezuela, a México, ha estado en muy buen nivel, y bueno, desde poco se fue haciendo el vaciamento que se ha producido en estos momentos. Hace dos años aproximadamente, ¿cómo es? Sí, sí, que está trabajando con esta firma nueva, pero la empresa tiene muchos más años, tiene más de 30 años de actividad. Bueno, entonces no saben hasta el momento, Guillermo, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Hay incertidumbre? ¿Están esperando que vuelvan algunos de los directivos? Totalmente, que sea a cargo alguien de la situación nuestra. Por eso este pedido también es para el gobierno, que vea nuestra situación y mientras tanto que sea a cargo de la situación nuestra. Para que podamos salir adelante, porque es una fábrica, repito, es una fábrica que está totalmente en condiciones para salir adelante. Tienen todas las maquinarias, tienen todo para que salgan adelante. Porque estuvimos trabajando hasta el último momento con los clientes. Muchísimas gracias. Así lo escuchábamos entonces de la boca de los delegados. Están protestando aquí en el camino a Monte Cristo, kilómetro 5 y medio, para que alguien les dé realmente una respuesta. De 200 empleados que había, quedan 53 en estado de abandono. Ya lo escuchaban ustedes.